México, Ciudad de México 16 de mayo de 2016 Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Presente Por este conducto, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional Integrantes de la Asamblea General Politécnica En libre ejercicio de sus derechos Y además, ratificando y solicitando estricto respeto A los acuerdos asignados del 5 de diciembre de 2014 Entre los representantes de su gobierno y la Asamblea General Politécnica Solicitamos respetuosamente su intervención para aclarar los siguientes puntos 1. Los motivos que llevaron al acuerdo 1 del 3 del 16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación Por el titular de la Secretaría de Educación Pública El 6 de abril de 2016 Y su aclaración del 13 del mismo mes y año Primeramente, adscribiendo al IPN a la Subsecretaría de Educación Superior Y posteriormente a la oficina del secretario Ambos de la Secretaría de Educación Pública Generando con ello, además de incertidumbre y malestar Por parte de la comunidad politécnica Un movimiento en el momento en el que la comunidad politécnica Se encuentra celebrando un proceso de elección democrática De los representantes de estudiantes Docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación Para la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico Aclaración que fue solicitada en su momento Al titular de la SEP y al titular de la Dirección General del IPN Sin embargo, es importante hacer notar que ambos funcionarios Se limitaron solo a dar argumentos jurídicos Con los que aseguraron que estos cambios No implicarían afectaciones a la normatividad A pesar de la aparente irrelevancia de esta acción El titular de la SEP no aclaró el porqué Durante un proceso importante, histórico y trascendental para el IPN Comete errores y los corrige Sin consultar ni respetar a la comunidad del Instituto Violentando los acuerdos asignados por los representantes de su gobierno Por conducto de las tres Secretarías de Estado La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Y la Secretaría de Educación Pública Debido a los errores y las declaraciones recientes De su Secretario de Educación Pública Nos vemos obligados a hacer la siguiente pregunta Ratifica usted, señor presidente Los ocho acuerdos signados por los representantes de su gobierno Asumiendo la responsabilidad de que su gobierno los hará respetar Girando las instrucciones necesarias Para que los miembros de su gabinete hagan lo mismo Hasta que culmine el Congreso Nacional Politécnico Respetándolo y evitando intromisiones Ha quedado claro que el Congreso Nacional Politécnico Es el mecanismo para que sea la comunidad Quien decida el rumbo del Politécnico Dos, sobre la problemática propiciada por el error Del titular de la SEP Que evidenció la incapacidad del mismo Para celebrar un diálogo público de frente Y con la verdad Lo he clamado por jóvenes politécnicos Principalmente de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos Y el Centro de Estudios Tecnológicos Todos ellos de la Asamblea General Politécnica Que recordará usted Está conformada tanto por miembros del nivel medio superior Superior y posgrado Quienes demostramos que anteponiendo el diálogo Franco y abierto Como instrumento para resolver los problemas del Politécnico Construimos de manera consensada Ocho acuerdos con su gobierno Nos extraña que el actual titular de la SEP En una serie de comentarios Deje ver el desconocimiento de dichos acuerdos Y el alcance de los mismos Por lo cual solicitamos directamente su interlocución Planteando la siguiente pregunta Reconoce y ratifica a la Asamblea General Politécnica Como el interlocutor de la comunidad Siendo esta la que haga cumplir los acuerdos asignados Por los representantes de su gobierno El 5 de diciembre de 2014 Como ya lo hizo el año pasado En la celebración del Día del Politécnico Y hasta la culminación del Congreso Nacional Politécnico 3. Sobre las represalias que pretendan aplicar las autoridades del Politécnico Señor Presidente Necesitamos el compromiso de su gobierno Para dejar sin efecto las acciones penales En contra de los miembros de la comunidad Politécnica Que se pudieran desatar por el paro en las escuelas del Politécnico Aclarando que la problemática que llevó al paro de actividades académicas Es producto de los errores de su Secretario de Educación Pública Por último, esperamos su respuesta por escrito y públicamente A través de los medios de comunicación Atentamente, Asamblea General Politécnica La técnica al servicio de la patria ¡Huera luz! ¡Huera luz compañeros! ¡Huera luz! 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 Gracias.